Vamos a ver este monstruo Dice que va a levantar 454 kilos, esto quiero verlo yo, vamos a ver esto No, 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 no No No, no No, no Cuidado, eh Vamos a ver lo que va a levantar hoy El cabrón está fuerte de cojones ya otra vez, eh Voy a trabajar en un peso que no he tirado en cuatro años Eso debería decir algo, ¿sabes? Es el plan hoy Voy a ver cómo se va Estoy muy confiado en mi habilidad de tirado ese peso Y se siente fuerte, ¿sabes? Siempre se sabe En el principio, cuando te acercas Si eres fuerte o no Y puedo sentirlo hoy Que estoy muy fuerte Vale, se siente fuerte, se siente fuerte Ah, es una buena idea Así que Voy a restar ahora Cinco minutos entre sets Y luego, cuando el peso va a bajar El más respiratorio voy a restar Se va a bajar De 8 10 minutos El más pesado Se va a bajar Pero por ahora La restaremos menos Y luego Increímos el periodo El tiempo va a bajar Como se va a bajar En el siguiente 233 233, chico Vamos a ver ¿Es muy lento? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento bien Me siento... Me siento... Me siento emocionado por el Arnold Classic En Columbus, Ohio Super emocionado Sería una locura Que volviese a... Que después... Que después de retirarse Volviese a ganar el Arnold O sea, increíble Sería muy épico Los sentimientos Los sentimientos en esta jornada Para mí Me siento... Me siento... Me siento muy lento En algún punto Es definitivamente Es el mejor Es lo que se ha dicho Estoy empezando a ser fiel Sí, estoy empezando a ser fiel Fiel Pero luego Me siento Y ya Me siento Y ahora... no marca los pesos otra vez el que hace el vídeo de verdad el editor no pone los pesos también 2.33 era lleva 100 kilos en cada lado y le va a arragrar un que pesaba 33 283 kilos ahora se ha puesto gordo que ya le está costando qué cerrado coge la barra ti cuando estaba tan grande antes cuando tiró los 501 con el traje la barra no la cogía por aquí ni cerraba los pies tantos 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 abrí bastante más las piernas que ahora ahora estará en 185 190 a ver antes que nada estos son los productos alguno más que me falta que me está ayudando a bajar de peso La hidrolizada de Procis la proteína, el pre-entreno de Big Shot y la creatina de Creapure. Pues ahora se les ha ido la pinza. Tienen la web hasta el 50% en Procis. En toda la web. ¿Cómo? Usando mi código de descuento Antonio G más el código Valentini. Pinchan en el enlace que te pongo debajo y a mirar cositas y aprovecharte. Vamos a ponerte, vamos a cuidarnos, vamos a ponernos fuerte o a bajar de peso y tener salud. Es que nada, por si alguno no sabe, esta barra no es una barra normal. Es una barra Elephant Bar, que le llaman. Es una barra extra, extra, mega, extra larga. Entonces el peso se reparte más. Digamos que es más fácil manejar kilos aquí. Aún así va a mover una carga brutal hoy. ¿Vale? Raro que no use straps en 8. Que use todos los agarres, o sea, los agarres normales de toda la vida. ¡Qué raro! ¡333 kilos! Vale, esto es un truquito de fuerza, ¿vale? Que es para no mover la barra en parado. O sea, él la arrastra y la va a traer, se la va para acá. Y mientras se la está arrastrando para él, hacia él, se la trae hacia él, rodando. Agacha el culo y con la inercia, ¡bum! Sube para arriba, ¿vale? Son truquitos que te ayudan a levantar más. Pero hay que tener una coordinación, ¿vale? Hay que tener una coordinación. No es fácil lo que va a hacer. Aunque yo juraría que tú eres de los que la arrastran. La deja parada en la espinilla y luego sube, pero no sé. Sí, en competición sí se puede hacer. ¿Veis lo que hace? ¿Veis lo que hace, no? ¿Veis que él lleva la... Esto en powerlifting es ilegal. En Strowman, ¿no? Vale, la barra la mueve y en vez de así no la levanta desde parado. Si la levanta desde parado, o sea, desde que se mueve la barra, cuesta más. ¿Vale? Digamos que aprovecha la inercia de la barra. La técnica es que sí, de qué fácil lo hace. Sí, de qué fácil lo hace. 383, no, 373, me parece ahora. ¿No? 373. 373. 375. ¿Cómo se dice eso en...? No, 373, no 75. Icelandic. 373 kilogramos, kilogramos. Ok. 373, la cosa se pone seria. Que me extraña tanto que tenga las piernas tan juntas. ¡Corriete! ¡Estás bien! ¡Qué fácil lo hace, tío! ¡Qué fácil lo hace, tío! ¡Qué fácil, eh! Ah, que estás jugando al ajedrez mientras... Menuda sobrada, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Que está entrenando su cerebro entre serie y serie? ¿Cuánto ha dicho? 413. 413. 413, tú. Serie de cerebro al fallo, sí, señor. 413 kilos, ¿eh? Y sin usar traje ni nada. Solo straps, cinturón y faja. Ahí viene lo bueno, lo duro. Pesó, pesó. Pero lo hizo. O sea, yo le noto que le ha pesado. Pero qué bien que lo hace. Que técnicamente es muy bueno. Viene la dura. Viene la seria. Viene la que cuenta. Qué locura, ¿eh? Lleva... 454. Un citro como ese, ¿en qué le puede estar ayudando? En que no sea hernia. Y en que parezca más bloque, pero como tal... Está enorme el perro, ¿eh? Son sales de amoníaco, ¿vale? Para los que no lo sepáis. Dicen que se respira para despejarte la mente y yo que sé qué historia y que te ayuda a levantar, pero yo no lo creo. Cuidado, esta marca. Esta marca es top mundial a día de hoy, ¿eh? Muy pocos hombres en el mundo mueven esto, ¿eh? De los megatops. Con la mano los cuento. Habrá 5 o 6. Sin traje, menos de 5. Sin traje, menos de 5. Seguro. Sin traje, ¿qué te ayuda? Como lo está levantando él. ¿Cómo está? Cuatro, lo hizo 54 kilos. Hostia, tú. Tan fácil lo ha hecho. Yo pensaba que le iba a pegar golpe, un golpetazo a la barra. A ver... ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo pueden levantarlo así de fácil, tú? ¡Que burrada, locos! ¡Vamos a la barra! ¡Dios! Y hace menos de nueve meses, ocho estaba roto, tío, operándole del pectoral. ¡Qué burrada! ¡Y sin traje, tú! ¡Y sin traje! Vaya espalda, llevan notas. 454 kilos. ¡Qué barbaridad, loco! O sea, le queda todavía un entreno pesado antes de competir, le está diciendo. O sea, que en 15 días quiere levantar más. ¡Qué locura, tíos! ¡Qué locura, tíos! ¡Hostia! No voy a decir que está para ganar el Arnold, porque no lo sé, no lo veo. Está todavía muy lejos del Thor que fue. Pero para llevar los años que lleva retirado, tíos, está muy fuerte, tú. ¡Uh! Muy fuerte. Va a dar guerra, ¿eh? Si no se rompe ni le pasa nada en el Arnold, va a dar guerra en el Arnold, ¿eh? 4'13, pero en realidad, but in reality, I went into the 4'13 with a less of a spirit, ¿visto? And with me, when I boost up my spirit, when I go side my salon, get some ammonia, it's like I get like 5% stronger. It's kind of weird, ¿visto? I think... In other words, you're fucking bad. I am fucking bad. Let's fucking go. joder macho a ver el récord del mundo en barra elefante lo tenía él con no sé si 470 y pico o 480 me parece y aparte el récord del mundo lo tiene él también lo que pasa que no hizo competición con traje 501 pero no en esta barra con traje es que el traje es un traje especial que te hace levantar vale bastante más peso rollo 40 30 40 50 kilos más pero no está usando el traje es lo más impresionante esto es muy loco tío lo que acaba de hacer me dieron entrenamiento de piedras naturales esto es complicado 151 kilos y sin y sin sin tan tío no puede y sin nada sin pegamento en la mano de estadio de nada nada pelo a que su una combinada a que su una combinada júder júder a que fácil lo hace también os digo es ganarle a thor en resistencia en fuerza resistencia es muy difícil siempre ha sido muy bueno y siempre ha sido el rey de la piedra en esto va a ser no sé cómo estará yo creo que habíamos su máximo rival independientemente del campeón del mundo del canadiense yo creo que es canadiense no el el michelle este lo que sí lo tiene muy difícil no es otro es uno calvo yo creo que el polaco es muy bueno aquí en matthew klitschowski es muy bueno bueno chau aquí todos gustos a que la competición le dejan usar ataque entonces ya ves la que varía ayuda ayuda como que ayuda un poco ayuda un montón cabrón aclaro lo de llados no hay llados hoy no sé pero bueno hola güefu ayuda mucho el taqui está aquí es como una resina vale que se pone en las manos y aquí para aquí y aquí para agarrar la piedra y el taqui ayuda muchísimo y más un tío tan sator que tiene unas zarpas era la mano que tiene lo que sí que he dicho y va a salir el domingo en el en el podcast de wall street wolverine vale yo he dicho que thor y eddy hall no son genéticamente fuertes y ahora me vendréis pero que está hablando puto gordo vale yo ahora os argumento el por qué pienso que thor y eddy hall no son genéticamente fuertes son tíos que se han transformado a lo largo del tiempo vale a lo largo del tiempo pero no son personas con articulaciones grandes ni fuertes en cambio sabica si mitautas lalas si matias belsak sí quién más brian shaw sí pero tanto thor como eddy hall son tíos que no digo que sabica no lo haya hecho a son tíos que han abusado muchísimo y muy pronto de todo el tema química y lo que no es química vale que son tíos fuertes muy fuertes que son genéticamente fuertes que para mí no son tíos que tienen las articulaciones no las tienen muy grandes aunque aquí parezca que tiene las articulaciones grandes no la tiene porque cuando se le ha visto flaco se ha visto que no tiene articulaciones grandes y que son tíos que se han hecho fuertes no que han nacido fuertes vale sabica se ha nacido fuerte y se ha hecho fuerte la dos cosas bragan shaw lo mismo vale y estos dos pienso que pues se han tirado a la marmita de asterovelis vale y están nadando ahí tanto él como eddy hall vale eso es lo que pienso y muy jóvenes pensar que thor tiene 34 años y ya hace tiempo que llegó a su prime eddy hall con 28 creo que fue campeón del mundo con 27 está igual nada que ver sabica fue campeón del mundo con los 35 y estaba hablando de que el hijo estaba hablando de sabica es el mejor de todos los tiempos o sea sabica es el messi del strongman no ha habido a nadie mejor que él vale y fue a los 35 con una competencia que había en aquella época brutal vale que es que ahora el strongman el strongman de ahora no tiene nada que hacer con el strongman de hace 10 años o sea el strongman de hace 10 años no tiene esto todos estos no tienen nada que hacer ninguno no digo todo pero los que hay ahora no no tienen nada que hacer los pesos que se movían hace 10 años eran mucho más grandes que los de ahora nada puchanowski de la otra década puchanowski no era un tío así era fuerte faltaría más pero el strongman era mucho más dinámico mucho más rápido igual que ahora el strongman de ahora mucho más rápido y más dinámico que el de hace pues 2000 del 2009 al 2018 2019 esos 10 años ha sido el strongman más pesado de la historia luego el strongman ahora ha cambiado mucho vale el strongman ahora no es tan pesado es más sólo hay que ver a los a los campeonatos pros todos han bajado de peso ya no vais a ver a tíos de 200 kilos como antes era tan fácil ahora si veis a un tío doctor no pesa ni 190 y mide 2.6 tor 2.6 vale antes pesaba cualquier 190 con un 80 como un 85 sabes todo ha cambiado todo pero y el ucraniano que tuvo días que ganó 2020 con 25 años creo lo mismo ganó esto él ganó en una época en el que el strongman bajó mucho como dice no es que bajar mucho el nivel sino los pesos ahora el strongman se adquieren un strongman diferente vale un modelo quieren que los atletas no se vean obesos vale quieren que los atletas se vean como atletas ya no quieren ver a monstruos que fuera de la competición vale cuando se van a hacer las fotos están horribles no parecen tíos muy fuertes les cuesta andar hay uno por ahí hay uno que es que lo podréis buscar que se llamaba dimitar sabatinov que no podía ni andar vale porque se asfixiaba andando y no era un tío extremadamente corpulento era un tío bajito y hasta había muchos y esta es la realidad ahora los strongman parecen mucho más atletas que antes vale pero siguen abusando de igual manera que la época de los gigantes como sabías o no claro que sí lo que pasa que ya no abusan menos porque ya no tienen que pesar tanto ahora un tío con 140 kilos te la lía te es campeón del mundo 140 130 kilos antes que es que tenías que ser un tío muy pesado para poder ganar vale tienes que tienes que ser muy pesado si no no ganabas y lo y en parte veo bien tío porque al final una atleta tiene que dar una imagen también no puede ver aunque sea muy bueno levantando cosas y seas un pedazo de gordo que no sé que tiene una apariencia de un tío que no se cuida entiendes pues así eso es lo que veo dios hay que también hay que tener un físico tío un atleta tiene que dar un físico amigos antonio y hablemos muy bien tío me alegro por él de Punk a Fueron esa es una buena jornada ahora voy a ir un poco más aqui estos estoneros 118 y el 1.5 1 sonatos que se refiere con son tío de brazos, que se refiere con los 130 y los 1,5 son 3,4 son 4,3 son 4,5 son 4,5 son 4,5 son 4,5 son 4,5 son 4,5 y cosas 3,5 son 4,5 son 4,5 son 5,5 ono, 3, couos ¡Bien! ¡Catch your breath! ¡One more set! ¡Pim, pam! ¡Ciento tres, dieciocho kilos encima de la cabeza! ¡Cuidado! Esto es chungo, ¿eh? Porque el peso está dividido. Está... Por un lado pesa más que por el otro. Esto no es fácil, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡160, come on! ¡Piedad redonda! 160 kilos. En esto siempre ha sido el mejor, en esta prueba. Toma, 160 kilos en un tiempo. Tócate la polla. ¡Nice! ¡160! ¡Let's go! Un levantamiento de arterofilia de 120 kilos es más difícil que levantar una piedra por encima de la cabeza. Un levantamiento de arterofilia de 120 kilos en un clinker, mucho más fácil que levantar una piedra por 120. Por supuesto, mucho más fácil. Todavía me dices un snatch y te digo, vale, sí, el snatch es chungo. Pero, bueno, con 120 kilos, sin más, no. 120 kilos encima de la cabeza una piedra, natural encima. O sea, que el peso varía de donde lo agarres, es mucho más chungo. Claro que es una prueba de resistencia, totalmente. Toma. Esmeralda. ¡Venga! ¡Puma! ¡Qué fenómeno, tío! ¡Qué fenómeno, tío! Antonio, voy a comprar ahora con tu código. Dime si te llega. Dime, ¿ves? Ahora lo miro. Avísame cuando lo hagas. Parece una tontería, pero esto cuesta mucho, tío, mover esas cargas. Así como así, de lado a lado. Top set here, 190 kg por 10 segundos. 190 kilos, puro agarre. ¿Has estado creciendo por la semana? Sí, he estado creciendo por 10 kg cada semana. He usado por 20 segundos, ahora es solo 10. Lo haré por dos sets, así que... ¡Vamos! 190 kilos, eh. Para mejorar el agarre esto. Agarre prono de espaldas. 20 segundos. Parece fácil, eh, pero no lo es. 10 segundos. ¿Pieres el liga? Ok, ok, ok. Él tiene algo serio. Pues aquí sí que, por ejemplo, aquí sí que tiene... Aquí vale mucho que tengas una mano grande, ¿vale? Si tienes una mano grande, pues es más fácil. Solo hay que ver que este hombre no entrena y mirad cómo va a agarrar eso. No, no. ¡Extremamente viejo! ¡Extremamente viejo! Ok, viejo viejo, vamos a ir. Te voy a dar, te voy a dar la 20, ¿verdad? Verás tú lo que va a hacer. ¡Vá! ¡Vá, Camlue! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá! 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 Es que no es su grip que se sienta, es su caja. Sí, sí, sí. No se usa a durar este tipo de peso. Sí. Estamos hablando de que ese hombre medirá dos metros, ¿eh? Medirá dos metros, tío. Que ahí lo veis, el hombre mayor, pero medirá dos metros. ¿Estamos intentando filmar un outro aquí? Sí, sí. Una sesión súper buena, chicos. Estoy deseando ver la vuelta de Thor, ¿eh? Tengo unas ganas. No voy a decir que va a ganar, porque decir que va a ganar o que está en su mejor momento es una mentira. Pero que va a dar guerra. Va a dar muchísima guerra, tío. Va a dar una guerra interesante. Además que va a crear mucha expectativa, esa expectación, tío, muy mediático. Va a crear una expectación muy grande. O sea, va a llenar aquello.